Música Música Iniciamos con las informaciones La pandemia es mundial La OMS se ve indefensa Mientras los casos siguen en aumento En Asia y Europa En República Dominicana El ministro de salud Afirmó hay más de 20 contagios Un pronóstico alarmante Ante un enemigo desconocido El presidente de la República Ha declarado ya estado de emergencia Y el mundo entero Cae doblegado ante la pandemia Que parece poner de rodillas La economía No solo del mundo Sino también de República Dominicana Que no escapa a la realidad del COVID-19 Mira, le dije al comité Señores, usted no tiene una idea De cómo enfrentar esta situación Esperante No, no, no Porque hay que tener don de mando Hay que tener don de jefe Y sobre todo en mi edad Porque cómo es posible Que usted esté suspendiendo Gente que está completamente sano Por una gripecita, vieja Porque mira cómo estoy yo Estoy sano Fuerte, poderoso Feo, pero sabroso Digo, no yo Mis compañeros Porque ese no es mi caso Bravo, mi amor Es que tienes toda la razón, flaquito No es justo ¿Y qué te dijeron? ¿Quién? Los jefes Bueno, sí, no Me dijeron, licenciado Dómez Aquí se va a hacer lo que usted diga El futuro de esta empresa Depende de usted Esta empresa está en sus manos Yo creo que me van a hacer Inclusive hasta socio Apuesto a 500 pesos De que sí, papi Bueno, perdón, digo A ti te van a subir el sueldo Claro, claro, máquina No, máquina Bueno, sí Sí, porque sí, sí Si ya me ascienden Tienen que hacer Bueno, pero el caso Es que no tenemos que estar Hablando de cuestiones de empresa Vamos a hablar de cuestiones del hogar ¿Cómo llegaron las cuotas? De la nevera La madre que me parió Dos cuotas del carro vencida Una del apartamento La tarjeta llena Ay, Dios mío ¿Qué voy a hacer? Nada más falta que me dé el COVID Ay, flaquito Ahorita no recuerdo, mi amor Pero es un disparate Una tontería Además, papi Te la van a cargar la tarjeta de crédito Ay, es la tarjeta de crédito Y cuando hablamos de disparatico ¿A cuánto asciende ese disparatico llamado nevera? Ay, huesito Es como a 25 mil pesito Qué alivio Porque eso tiene que ser anual, ¿no? No, al mes Tendré que suicidarnos No, porque si me suicido ¿Quién va para esta baile? Hay un loco Hay un loco Hay un loco pidiendo la... Yo no sé cómo va a ser delirio Y yo no entiendo nada todavía del protocolo Ya andan hablando del tema del fondo de retiro Que si entregan una parte Que si lo entregan completo Ay, no, camacho Que lo que viene es feo Y la noticia no para No te pongas tú a estar creyendo Lo que publican en las redes sociales Que hay una cantidad increíble de gente irresponsable Publicando cosas que no son Y uno volviendo hasta lo que va a comer Quédate en casa Está bien, te hablo ahorita Buenos días ¿Qué hay? ¿Vas a querer que te prepare algo de desayunar antes de irme? Irte ¿Irte para dónde? A trabajar Pero el presidente dijo bien claro Que hay que quedarse en casa Actividades no esenciales, Guzmán Vamos a hablar ya, por favor Mira, yo contigo no quiero hablar Déjame solo, por favor Ok Ah, porque te vas a ir Seguro a revolcarte con tu amante, ¿verdad? Eres aquí tirado Mira, reina Yo quiero el divorcio Vete buscando un abogado Guzmán Yo soy abogado Por otro lado, no existe Ni nunca existió ningún amante Yo no te he sido infiel nunca ¿Crees que tú puedes decir lo mismo? Mejor mira, ponte tu tapabocas y vete para tu habitación Que ahí deberías estar todo el tiempo No voy a hacer cosa que tenga tú el viro ese Y ven y me pegue esa vaina Ahora me tratas como un perro con sarna Ay, Guzmán Pero de verdad que tú no estás entendiendo lo grave de esta situación Y lo nuestro Ya se acabó Chicharroncito Ay Pero qué bien Ay, no te me acerques, asqueroso Bueno, será hora por lo del COVID porque tú antes no eras así conmigo ¿Qué pasó? Ay, delincuente, yo a ti no te tengo miedo Pues mejor te vale, oíste Porque si yo hablo Felipe Segundo Las redes sociales van a poner a la gente loca Yo no puedo creer que exista gente tan irresponsable Y usted me dice Supongo que se quedara en su casa Mire, aproveche Y descansa Descansar Qué favores, qué más trabajo tenemos Imagínese que este es como su apellido Como una guerra Donde nosotros somos soldados Y esto que está aquí Mi micrófono Es mi fusil Nosotros somos la esperanza de la gente Así que guerra, no hay descanso por ahora Así que por favor, vamos para el canal Nítido Oye, oye lo que hay Macarillas KN95 Originales y certificadas De las que están mandando Tron De las que usan en los Yunares Stave ¿Me copiaste? Estados Unidos Exacto Ahí dice que son hechos en China Pero tú sabes que los chinos son los que saben del coronavirus Si hay alguien que sabe de mascarillas son ellos Los chinos son los que saben de eso Me gusta, me gusta Yo soy un empresario A mí me gustan los negocios Claro ¿A cómo tú me vas a poner la mascarilla? Oye, pulse a ti Y como tú eres mi pana full, full, full A 500 A 500 La mascarilla Pero esto es una mascarilla que las otras Tú no tienes algo más baratilla Por lo menos pómela en 300 para yo ver si cuadro Y a consignación Yo te voy a pagar la que venda Porque esta vaina está fuerte No tengo un chel encima Pero tranquilo Esto se va a convertir en un consorcio Mascarillas por todas partes del país Inclusive Le vamos a agregar los guantecitos Que el gel para la mano Que la misma mascarilla Óyeme Nosotros vamos a tener Mira Los reyes ¿Tú te imaginas? Ese nombre afuera La mascarilla que andan de boca en boca ¿Eh? Yo tengo el marketing Entonces lo que marketing Marketing, marketing Déjame sumir No te preocupes Yo me encargo del marketing Y vamos a repartir los chelitos Las ganancias Equitativamente Yo un 70% Tú un 30% Sí, déjalo así Un 30% Yo soy eso Porque soy yo el hombre Que voy a encargarme De echar este negocio hacia adelante Bueno, pero ya tú sabes Cuídateme mucho No vemos ahorita Porque los clientes No se pueden dejar esperando Saludame a la familia El ministro de salud pública Exhorta a toda la población A quedarse en casa Tener distanciamiento físico Y aislamiento Esos son hasta ahora Los únicos métodos de prevención Contra el coronavirus Pero además Lavarse las manos constantemente El uso de mascarillas Y guantes Y vámonos en casa Podrías ayudar a salvar vidas Y entonces Vi a la vecina Y me acerqué Para invitarla A leer la palabra Y también para invitarla A la iglesia Le dije que era muy lindo Lo que vivíamos juntos Allá todos los domingos ¿Y desde cuándo Es interés por la palabra? Porque yo tengo que arrastrarte Para llevarte a la iglesia Bueno, digamos que hoy Me levanté como Lleno de fe Bueno, las dejo Que tengan feliz día Muy bien Que Dios las bendiga Eh, tú no sabes Que hay que quedarse En la casa Mi amor Y la empresa Y los negocios Ah, de qué vamos a vivir Cómo vamos a diezmar Cómo, dime Ah Eso de quédate en casa Eso es un disparate Eso lo quitan ahora mismo Eso no va a durar La gente no aguanta Échame la bendición Yo vengo rapidito ¿Ok? Perfecto Mire, en cualquier momento Usted está invitada A la iglesia Pero le voy a decir algo Tiene que ser un poco Más rescatada Con la ropa Porque hasta mi marido Que es un santo varón Puede servir No se preocupe Señora Eva Yo me la voy a quitar A mí me fascina Quitarme la ropa Feliz tarde Esa niña no es buena Para la comunidad Esa niña no es decente Ten, unaents de juan Cuando tiene ganzen En el riqueza Duele Todas Alumni Todasís Todas31 Todas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La cosa con la familia está me viene a pasar esta vaina justo en este momento. Que hago. Dime que hago. Me voy de la casa. Pa´dónde vas a coger tú. Ya yo te dije. Ya yo te dije. Averiguamos y yo te ayudo. Cálmate. Mi loco. Eso se lo tienen que pagarles. Gusto o no. Pero claro loco esos son los cuartos de uno. Ahí cuyo no llevo a todos sus ahorros. Mira si mentita yo tengo un millón. Es que es una emergencia mundial, una pandemia. La gente necesita su cuarto. Tienen que pagar esa vaina, todo lo suspendido y lo cancelado. No, no, mira, te guardo un código. Mira, a mí me mandaron un audio por WhatsApp que dicen que eso lo van a pagar esta semana. Ya tú sabes. Que van a dar los cheles de la pensión. Virgen de la Tagrastia, tú si eres grande. ¿Va a caer? ¿Va a caer mascarilla? Saludos, oficiales. Este es el hombre que estamos buscando. Este tiene controlado todo el mercado del Clerén en el país. Ojo, es muy peligroso. Felipe II Alvarado. Exactamente. Cuente con eso. Bien. Así lo quiero ver a todos trabajando. Y señores, préstenme atención. Lo quiero a todos dentro de media hora en mi oficina para una reunión. Porque esto se está poniendo fuerte. Empezó la fiesta, muchachos. Y el que no sepa bailar, yo le sugiero que aprenda. Porque vamos a bailar pegados. ¿Ok? Así que trabajad, vamos a trabajar. Este... Señor. Dígame. Disculpe. Ajá. Lo llaman. ¿Quién? Es el Ministro de Salud. ¿Qué? Que lo llaman. El Ministro de Salud. No, no. Dígale al Ministro que yo le devuelvo la llamada para atrás porque estoy muy ocupado ahora mismo. Si el Papa me llama ni al Papa lo puedo atender. Así que vaya y dígale al Ministro que yo le devuelvo la llamada. Señor Director. Muy bien. Discúlpame la molestia. Dígame. Pero en vista de todo lo que está pasando, yo quiero notificarle que me tomaré los días de cuarentena que dictó el Presidente ayer. ¿Qué usted dice? Que usted se va a tomar su cuarentena ahora. Así es. Pero... Ya, ya, ya. Ya la entendí. Ya la entendí. Sí, está bien. Cójase su cuarentena. La puede tomar su cuarentena que no hay problema. Y de parte mía, yo le regalo una noventena. ¿Qué le parece? ¿Y cómo es eso? Eso es que usted en estos precisos momentos, donde yo le estoy pidiendo a todos que estén aquí conmigo trabajando hombro a hombro, usted quiere tomarse su cuarentena. Eso quiere decir como que es abandono de trabajo. Pero usted se puede tomar su cuarentena. Y yo le voy a poner una noventena de 90 días de suspensión para que esté más tiempo en su casa. Y ya no puedo seguir hablando con usted porque tengo muchas cosas que hacer. Así que usted decide. Usted decide si la toma o no la toma. Ah, Eliana. Sí, digamos. Qué bueno. Vamos para la oficina que esto no está fácil. Sí, señor. Ven, pase. Sí, está bien. Ya estamos aquí. Vamos a ver qué hacemos. Caminero, esto está que mete miedo. La gente no va a aguantar este encierro. Ah, sí. De verdad que sí. Eso de quédate en casa es más una utopía. Porque aquí en República Dominicana tú sabes que no hay ese nivel de conciencia. No estamos preparados para lo que viene. Además, el que vive del día a día del chiripeo, ¿cómo se va a hacer? Eso sí es verdad. Esto no está fácil. Porque no solamente estamos hablando del COVID, ¿eh? También están la gente que están vendiendo cleren adulterado. Ya más de 100 quedan muertos. O sea, no se sabe qué es más peligroso. Si el cleren o el COVID. Oye, lo que vamos a hacer. Yo quiero que tú te encargues de buscarme esa noticia, ¿eh? Porque tenemos que informarle a la población para que estén claras y se puedan cuidar, ¿ok? Sí. Además, yo tengo información que un grupo de abogados va a enviar una solicitud al Congreso para el tema este del pago de los fondos de retiro. Ay, mi madre. Aquí se barma un reperpero, ¿eh? ¿Se barma? Yo creo que ya seamos. Sí, sí, pero mientras tanto tenemos que el departamento 24 horas de trabajo, ¿ok? Así que dímelo a los muchachos que nos vemos dentro de media hora. Esto tenemos que seguir dándole duro. Vamos a ponernos para esto. Yo siempre vengo aquí en el día, así me escapo, a ver el mar y le cuento mis cosas. ¿El mar? Pero tú estás loco. Mira, es como si fuera un psicólogo, pero gratis. ¿Y qué no habla? Yo le preguntaba si era posible enamorarse en un día. ¿Y qué te respondió? Se quedó callado. Pero para mí era un sí. José, lo que pasó ayer en realidad no pasó. Bueno, sí pasó, pero vamos a dejarlo ahí. Tú no me conoces, no sabes quién soy. Yo tengo muchos problemas y créeme que no te van a gustar. Pero por favor, cuéntame y deja que sea yo quien decida eso. Cuando viene a ver muchas cosas de mí que tampoco te van a gustar. Pero de eso se trata una relación, de conocernos y de darle paso a esto bonito que está pasando entre nosotros. Entre nosotros no están haciendo nada. Olvida lo que pasó ayer. Y créeme que te conviene que se quede ahí. Ya, olvídate de eso. Mejor llévame a casa, ¿sí? Dime. Pefe, esto se puso feo. Lo andan buscando. ¿Cómo es la vaina? ¿Cómo que me están buscando? La policía. ¿Quién más? Yo, si esa gente a mí no me conoce. Yo no tengo antecedentes penales. Yo nunca me he caído. Usted sabe que uno tiene gente ahí adentro. Nos pasaron el dato. Lo andan buscando. ¿Quién te dijo? Y para que sepa. Andan con fotos suyas, hermano y todo. Bueno, tranquilo. Yo me encargo. Yo veo cómo resuelvo. ¿Qué pasó con lo de esta noche? Eso está listo por esta noche. Ya se está terminando de cocinar. Ok. Nos vemos allá. Yo me encargo. Sí, yo veo cómo resuelvo. Calla, ¿quién sería? ¿Quién sería? Ay, de la empresa. Deme, hermano. No me digas que me pusieron. Loco. Aquí está la mujer tuya que vino a traerte el almuerzo. Yo le he hablado todo lo imparate del mundo, pero ya no encuentro qué decirle. No, no. Paloma no se puede enterar que me sorprendieron. Y menos ahora que van a entregar los chelitos de la pensión. Lo de la FP esa. Óyeme, es que ella insiste en verte. Ay, padre amado. Mira. Esto es lo que tú le vas a decir. Ok. Guzmán, ya me voy. Vete. Vete, no hay problema. Vete a juntarte con tu amante. Total, tú y yo no tenemos nada. Y si queda algo aquí son solo recuerdos. Mira, Guzmán, yo no me voy a cansar de repetirte que yo no tuve ni tengo ningún amante. Aquí no hay amante. Por lo menos de mi parte. Y si es cierto que solo queden recuerdos, pero no por culpa mía. Ahora, quédate en casa. No te preocupes que cuando todo esto termine, yo me mudo. Paloma. Sí, cuéntame, dime, ¿dónde está? Qué pena contigo. Traté de interrumpir la reunión, pero parece que es muy, muy importante porque escuché discusiones por aquí, gritos por allá, ya tú sabes. Es tan tal, óyeme, te lo voy a decir, pero que no salga de aquí, que yo me puse a escuchar y oí cuando tu marido dijo, quiero acciones en la compañía. Ay, no te creo, qué emoción. Estoy tan orgullosa de mi flaquito. No, 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 lo interrumpas, no lo interrumpas. Mira, dile que lo dejé su almuercito con mucho cariño. Arrocito de guandule con bacalao. Y dile que lo espero en la casa. Claro, claro. Gracias, Claudio, eres tan amable. Ay, no me digas eso. Ay, arrocito de guandule con bacalao. Y yo que no tengo almuerzo, yo creo que me lo merezco. No, pero es increíble ver cómo te engañas a la mujer tan fácil. Usted no se mete en eso. No, pero es increíble. raro. Y yo creo que tiene fiebre. Tú sabes, Varga, que esta es la última mujer que yo voy a tener en mi vida. Desde que yo conocí a Taína, yo me di cuenta que no iba a haber otra persona más después de ella, porque es que yo la amo. Y nosotros tenemos cinco años de relación con altas y bajas por el trabajo de ella, por el trabajo mío. Pero somos felices, de verdad, yo no sé qué es lo que está pasando. Te entiendo perfectamente, Francio. Así empezó lo de mi divorcio. En un principio yo empecé a sospechar, él lo negaba. Yo dije que le creí hasta que abrí los ojos y vi todo lo que estaba pasando. Vamos a averiguar bien qué es lo que está pasando. Yo te voy a ayudar. Tengo un plan. Estamos de vuelta con las informaciones. Movimientos de trabajadores y diputados respaldan la propuesta de enviar al Congreso Nacional la solicitud del 30% del Fondo de Pensiones para los Trabajadores del país. Una idea que ha sido bien recibida por parte de empleados públicos y privados, quienes lo ven como una iniciativa para aliviar la crisis económica que ya lleva 500 mil desempleados en República Dominicana. Hay un loco, hay un loco, hay un loco pidiéndole a Dios que sane a la gente que está infectada todo en cuarentena, quedándose en casa por esta pandemia que la trajo el COVID con una corona que hace mucho mal. Hay un loco pidiéndole a Dios que sane a la gente que está infectada todo en cuarentena, quedándose en casa. Disculpe que lo hayas hecho esperar. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Bueno, déjeme quitarme esto para que se me entienda. ¿Dónde está el encargado de la entrega de los fondos de pensiones? Porque vine precisamente a eso, ya que estoy desempleado y estoy en necesidad de esos chelitos. Recibimos transferencias, recibimos toda tarjeta de crédito. Me lo pueden dar en efectivo. Recibimos de todo, señorita. Señor, ¿y qué le dijo a usted que aquí están pagando los fondos de retiro? Oh, pero, señorita. ¿Cuál es el nombre suyo? Juana Columbo. Juana. Bueno, usted no se ha chequeado en las redes. Eso está en tu lugar. Inclusive, dijeron aquí que eso estaba en el Congreso. Eso es prácticamente... Usted lo pueden ir entregando ahora mismo porque eso está en el Congreso. Preferiblemente en efectivo. No, señor. A mí no me han comunicado eso. Debe ser una noticia errada. Errada está usted. Porque yo sé lo que ustedes están pensando. Ustedes están pensando que para entregar esos cheles, uno tiene que llegar a viejo, ¿eh? ¿Y para qué yo quiero dinero después que llegue a viejo? Si me quiero beber una cerveza, ¿qué yo hago y cuando viene a ver? Señor, por favor, cálmese. No me voy a calmar porque usted me está diciendo que no me pueden dar los fondos. Tiene que calmarse para poder resolverle. ¿Y cómo voy a resolver? ¿Y cómo yo resuelvo el pago de la luz que me la siguen cobrando? ¿Y cómo yo resuelvo el problema de la casa que me la siguen cobrando? ¿Cómo yo resuelvo el problema de la nevera? Cálmese, cálmese. Yo voy a llamar al supervisor. Llame como usted quiera porque yo estoy en necesidad. Mire, por favor. Mire, la tarjeta de crédito me tiene ahí arriba. Mire, esta es una guillotina, la tarjeta de crédito. Yo lo entiendo, pero debe de calmarse. ¿Dónde está mi fondo de pensión? ¿Usted lo tiene ahí? Búsquenmelo, señorita. Esto es una falta de respeto. ¿Cómo es posible que ustedes me dejan sin dinero? Precisamente ahora. ¿Cómo yo me tranco en mi casa sin un peso en el bolsillo? ¿Ustedes creen de dónde voy a sacar dinero, eh? ¿De la hielera, de la nevera, eh? La mujer mía que tanto necesita. Una mujer que hay que mantenerla con su trato. Hasta el perno de esa mujer cuesta dinero. Guzmán, ¿qué tú haces aquí? Yo te dije a ti que no quiero nada contigo. Déjame conversar contigo. Yo quiero hablar algo contigo, mi amor. Suéltame, bestia. Yo te dije que no quiero nada contigo. Oye, ¿qué tú me vas a dejar así? Vamos a hablar, mi vida. Guzmán, tú y yo no tenemos nada que hablar. Vete de aquí. Por favor, déjame hablar contigo. Esta puerta no va a abrir. ¡Suéltame, bestia! ¡Ay, Dios mío! ¡Vete de aquí! Yo te dije que no quiero nada contigo, Guzmán. Una oportunidad, mi amor. ¡Suéltame, Guzmán! ¡Dios mío! Reina, ¿sabes que nos conocemos desde hace muchísimo tiempo? Y tenemos una excelente relación. Hoy más que nunca, necesitamos que colabore con nosotros. Así es. Siempre hemos tenido una muy buena relación y espero que siga siendo así. Pero lamentablemente en este momento no te puedo acompañar. Aquí hay un costo político y nosotros vamos a hacer lo que sea. Se va a mover cielo y tierra para que se cancelen esos fondos que son de esos trabajadores. Dios, Reina, ¿sabes que esto en este momento nos haría un daño terrible? ¿No estábamos preparados para esto? Cancelar esos fondos sería una tragedia para esta institución. Si es una tragedia para ustedes, imagínate para esos padres que se quedaron ahora sin empleo o esas madres solteras que no tienen ni qué darle de comer a sus hijos. Eso sea una tragedia. Además, ese dinero es de los trabajadores y ustedes tienen que tenerlo ahí. Y existe, existe. Pero en este momento no tenemos liquidez. Te repito, cancelar esos fondos de retiro en este momento sería una tragedia. Bueno, Gutiérrez, pues tengo para decirte que lo que viene es una pesadilla porque eso nosotros lo vamos a pelear. Dime, máquina. Huesitos, ¿cómo estás, mi amor? ¿Flaco almorzaste? Sí, mi amor. Sí, ya comí. Esa gallina guisada te quedó buenísima. ¿Cómo que pollo, huesito? Si esto era bacalao, mi amor. Bueno, sí. Lo que pasa es que tenía mucha hambre y no me llevé del detalle del sabor. Puchurrumí, ¿te pasa algo, mi amor? Es que te noto como raro, flaquito. No, mami, me pasa de todo. Digo, todo está un poquito fuerte, apretado. Tú sabes cómo es la situación. Mami, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Tú me quieres? ¿Cómo que si te quiero, mi amor? Si tú sabes que desde el primer momento yo estoy asfixiada de ti, mi huesito. Yo te amo. Bueno, me refiero que si me vas a querer siempre, pase lo que pase. Pase lo que pase, mi huesito. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que me estás asustando, mi amor. Bueno, mi amor, es que yo quisiera decirte tantas cosas, pero a veces no me atrevo porque tú sabes que... Franklin. ¿Hablo contigo ahora, máquina? Pero, mi amor, reina, pero Dios mío, tú sí estás bella. Gracias. ¿Cuánto tiempo que no te veía? Cuéntame cómo estás, la familia. Yo supe que te casaste. Sí, sí, me casé con una mujer hermosa. Estoy feliz. Qué bueno, qué bueno. Yo por igual, ahí sigo casada, en la faena, mucho trabajo, tú sabes. Ay, dichosa tú, porque la cosa está fuerte. ¿Y tú? ¿Tú sigues dónde mismo? No, no, no. Ya no, hasta ayer. Hasta ayer. Pero, pero ya no, ya no. Qué pena, pero imagínate. Pero tú andas buscando trabajo. Bueno, déjame decirte que en estos momentos yo estoy en una fase de reinventarme, en una reingeniería laboral. Y estoy chequeando mi agenda a ver algunas propuestas que me están llegando para de una manera objetiva alcanzar mis objetivos. Qué va, mi amor. Me estoy tragando un cable. Estoy desempleado. Frank, no te sientas mal que eso es normal en este momento. Tú no te quieres imaginar todo lo que yo estoy pasando. Pero mira, toma esta tarjeta. Llámala al final de la tarde. Es una señora que es muy amiga mía, una clienta que tiene mucho dinero y ahora está montando una oficina aquí en la ciudad. Y yo estoy segura que va a tener algo para ti. Yo además te voy a recomendar. Ay, gracias, reina. Mira, yo no sé. Tú no sabes lo que yo te agradezco. No tengo palabra, mi amor. No, no hay nada que agradecer. Tú no dejes de llamarle al final de la tarde. Y cuando pase todo esto, tú me llamas y nos juntamos un rato. Te devuelvo eso por el distanciamiento. Cuídate mucho, ¿ok? Nos vemos. Ay, bien de la terraza y adiós mío, porfija. Oye, pero tú no estás oyendo a la señorita lo que te está diciendo, que no te quiere ver. Y no sé qué estás haciendo por aquí. Pero tú no estás oyendo a la señorita. Te tengo que cortar. Guzmán, vete, vete, vete. Fíjate, yo es la primera vez que te veo, pero tú me caes mal. Entonces, como tú me caes mal, yo no te quiero volver a ver por aquí. Porque si yo te vuelvo a ver por aquí, te voy a tener que cortar y no voy a querer cortarte. Guzmán, vete. Evita un problema, por favor. Vete de aquí. Vete, por favor, vete. Oye lo que te está diciendo la señorita Chicharrón. Vamos. Vete, Guzmán. Vamos, vamos. No te veo, no te veo. Ay, Chicharrón. Me siento así como... Me siento como Iron Man. Tú sabes, Chicharrón. Sal de mi vida, gusano. Oye, pero yo no puedo creer que tú seas tan malagradecida que te acabo de salvar la vida. Y de esa manera tú me vas a pagar, Chicharrón. Ah, ahora me toca pagarte el favor. Oye, fíjate, ahora viéndolo bien, se me ocurre que sí, que me puedes ayudar en una cosita ya que te veo ahí. Señorita, ¿no me puedo parquear ahí? ¿Cómo me puedo parquear ahí? ¿Cómo? ¿Qué es lo que usted está diciendo? No se puede parquear ahí. El casino está cerrado. Tiene que mover el vehículo, por favor. No, 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 no. Pero esto es una falta de respeto para conmigo. Esto es un abuso. ¿Cómo usted me dice que yo no puedo parquear ahí? ¿Y que además el casino está cerrado? Sí, está cerrado. Mire, prácticamente yo sé que usted mantiene este casino y todo eso, pero la policía emitió un decreto y usted tiene que ayudarme. Yo nada más sigo órdenes, por favor. No, pero espérese, espérese, señor. ¿Cuál policía? ¿Cuál decreto? Usted parece que no ha escuchado al presidente hablar. El presidente ha dicho que todas las actividades esenciales en este país van a estar abiertas. Y esta es una actividad esencialísima. Yo lo entiendo perfectamente. Lo entiendo y lo comprendo. Pero entiéndame usted a mí. Mueva ese vehículo. Por favor, ayúdenme ahí. No lo voy a mover. Se va a quedar ahí parqueado. Yo voy para adentro del casino. ¿Sabe una cosa? Yo lo voy a demandar a usted. Lo voy a demandar a todos por daños y perjuicios. No, ahí no hay gente. Por favor, mueve el vehículo. Deme la llave y yo se lo muevo. Usted no está entendiendo que la gente está estresada, que yo estoy estresada con esta situación. Este coronavirus, esta pandemia está volviendo loco a la gente. La única forma de relajarse es ir a ese casino y jugar un rato. Y usted no me lo va a impedir. No, no, pues mire, por favor, mueva el vehículo. Ayúdame ahí. Mire, señor, parece que no escucha lo que estoy diciendo. No, señor. Yo voy para adentro del casino, dije. No, señor. No, no, no. Venga, 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 venga. Yo voy a entrar al casino. Quiero o no quiera, permítanme. Yo lo voy a decir. No, señor. No. ¿Buenas? Eh, buenas. Hola. Eh, disculpe, señorita. ¿Usted vive aquí? Sí, sí, yo vivo aquí. Ah, estamos buscando a este caballero. Quiero saber si lo conoce. Sí, claro. Es mi novio, pero ¿pasó algo? No, no, no. No pasa nada, tranquila. Solamente queremos hablar con él para hacerle algunas preguntas. Ay, él no está aquí en este momento. Él salió bien tempranito para Barahona. ¿Para Barahona? Pero qué raro, porque todos los trabajos están suspendidos, los negocios están cerrados. ¿Por qué tan lejos? Lo que pasa es que mi novio colabora con iglesias cristianas, entonces se están construyendo una iglesia allá en Barahona y él está allá supervisando. Mmm, bueno. ¿Quiere pasar, tomarse un refresquito, un café? No, no, gracias. Muchas gracias, no se preocupe. ¿Podría llamarlo por teléfono para yo hablar con él? ¿Que lo llame? Sí. Eh, sí, 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 claro. Yo puedo llamarlo. Deme un momentico. Ay, eh, mire, no contesta. Eso tiene que ser que va en la carretera y no tiene señal. Sí, muchas gracias por la información. Le voy a agradecer que le entregue mi tarjeta. Dígale que me llame, necesitamos hablar con él. Sí, claro, con mucho gusto. Yo se lo entrego, pero disculpe mi imprudencia, pero ¿para qué lo anda buscando? Tranquila, no es nada importante. Es un disparate. Es para aclarar un malentendido. Ah, está bien. Gracias. ¿En qué andará metido esa rata que lo anda buscando a la policía? No, 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 no. Oh, me alejiste el pensamiento. Gracias por el agua. Mana, es que una persona que trabaja tanto como tú, dime, una botella de agua nunca está de más. Ay, gracias, gracias, gracias. Ven acá. ¿Tú eres nueva por aquí? Eh, bueno, tengo un par de días ya, pero yo sí te he visto mucho. ¿Cuál es tu nombre? Brenda. Brenda. Dale ahí. Un placer. Taina. Un placer en mí, Humana. Aquí estamos, por el área de emergencia. Ah, bueno, perfecto. Yo estoy siempre rondando. Si tienes que hablar cualquier cosa, cualquier tema, a tu disposición. Me sobra el tiempo. Así que cuando tenga que hablar, yo soy buena para escucharte. Me busca y entablamos de una. Bueno, eso del tiempo tiene... Hay un problemita. ¿Por qué? Con esto que está pasando, no hay tiempo. Manas, lo sacamos el tiempo y más para temas de mujeres, tú sabes. Hey, Taina. Voy a dar una vuelta, cualquier cosa. Gracias. Ahora fue el agua. Puede ser un cafecito. Ay, gracias. Gracias por el agua. No, no. No es fácil. Guzmán, tenemos que hablar. Reina, yo creo que te dije claramente que yo no quiero hablar contigo. Yo no tengo nada que conversar contigo. Vamos a tratar de pasar esto en paz. Y ya. Pues esta vez tendrás que hablar conmigo sí o sí. Acabo de salir del laboratorio. No me digas que tú estás positiva para el COVID. Estoy embarazada. No merece el son de otra canción. Tarde. Te diste cuenta. Tarde. Te pagas. Coronel, ya todos los retenes están montados. Pero la gente no entiende. Esto no va a ser fácil. Yo lo sé, yo he pasado por todos los retenes. Pero hemos agarrado más de mil personas que no comprenden lo del toque de queda. No. Tras una canción. No es bien. Al fin. Te pagas. Te pagas.